Poesía, música del alma, tejida con palabras, chispa de vida, luz del conocimiento, que se expande, rocia por todos los confines, música inmortal que camina y vuela por nuestra tierra y por todos los cielos, la cantan los transfugas, los encarcelados y todos los migrantes que no tienen techo, la pían llorando, lágrimas que caen tan adentro del corazón que conmueven el alma de los ángeles de Rilke, cerrada en naturaleza, la hacen tambalear, música que detiene a aquel caminante al ver la cigüeña y su vuelo rasante, sin ninguna frontera que le corte el paso, puntear ligera sobre el tejado que le hace de nido, y él no puede volar, poesía, música del alma, tejida con palabras.